En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy después de escuchar y meditar la Palabra, vamos a elevar un clamor a Dios, pidiendo por esa gran necesidad que nos agobia, que nos desespera, que nos angustia, que nos inquieta. Vamos a vivir esta oración con fe, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir y hagámoslos plenos del Espíritu Santo, llenos de esa confianza que tenemos un Dios que no conoce de imposibles. Amén. Pasados esos dos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque, como Él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que Él hizo entonces. Jesús regresó a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, Vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, ¡Su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentir su mejoría a su hijo, y le contestaron, Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, Tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Querida familia, ¡Qué hermoso que hoy el Señor nos muestra y nos habla de lo importante que es tener fe! Pero que cada uno de nosotros en este momento nos preguntemos ¿Qué me está diciendo a mí, a mí el Señor en esta palabra? Y fíjense que, a pesar de que habla de ese milagro que hace, nos enfatiza y dice que donde no hay fe no pueden ocurrir los milagros. A un profeta no lo honran en su propia tierra. Ustedes saben lo que decían aquellos que crecieron con Jesús y los vecinos de María y de José. ¿Quién es este para decirse que es el Mesías o el Hijo de Dios si este es el Hijo del Carpintero? ¿Y cuántas veces nosotros menospreciamos al que menos imaginamos que puede ser el que nos dé la salvación? Al humilde o al pobre a quien Dios puede escuchar su oración. Aquel justo, porque dice la palabra que Dios no desprecia la oración del justo. Por el contrario, la escucha. Y concede los favores que se piden. Y allí la pregunta ¿qué significa ser justo? Vivir a la manera de Dios, agradar a Dios, sin que nosotros mismos nos engañemos. Es muy fácil porque el diablo lo intenta y lo logra. No, yo a este no lo perdono, pero yo he hecho muchas cosas buenas. A este no lo ayudo, yo he ayudado a 100. Y con eso Dios me va a dar mi salvación y el perdón. No sabemos. Dios es misericordioso. pero muchas veces nosotros con nuestras propias conclusiones estamos cayendo profundo en los abismos de aquel fuego que no se apaga y que podamos tenerlo en cuenta. Pero bien, vamos a centrarnos hoy porque hoy queremos pedir un milagro a Dios y nosotros y nosotros somos incrédulos como lo dijo Jesús. Si no vemos, no creemos como Santo Tomás quien estuvo al lado de Jesús y recorrió con Él esos tres años del ministerio público de nuestro Señor. Pero cuando resucitó no lo podía creer. Y a pesar de que sus compañeros y hermanos apóstoles le dijeron hemos visto al Señor y aquel hombre yo supongo que lleno de soberbia y de duda. Si no lo veo no lo creo. Si no meto mis dedos en sus llagas no lo creo. ¿Cuántos Tomás sabemos en la tierra? Y no podemos comprender que esa es la soberbia que el diablo siembra en nosotros. Son espíritus malvados de soberbia de orgullo de duda de rebeldía para hacernos caer y esa soberbia nos dura hasta que una caída una desgracia un dolor una enfermedad un sufrimiento una pobreza nos invade. Fíjense que es importante resaltar que aquel era un soldado del rey un empleado del rey donde pues a Jesús lo perseguían pero él sí sabía que era que era el mismo que había hecho aquel primer milagro en las bodas de Caná y estaba de regreso en Galilea y su hijo se estaba muriendo enseguida fue a verlo y le pidió que fuera a su casa y sanar a su hijo porque estaba a punto de morir y miren lo que dijo Jesús ustedes no creen si no ven señales y milagros y cuántas veces nosotros indignamente decimos señor muéstrame que me escuchas muéstrame que estás allí estamos tentando a Dios que nos pueda perdonar sin embargo Jesús le dijo al hombre el hombre primero le dice a Jesús señor claro yo me imagino que aquel hombre sabiendo que su hijo se iba a morir y Jesús con aquella paciencia y aquella confianza que es lo que nos pide paciencia y confianza plena pero aquel hombre desesperado en su temor y en su duda señor ven pronto antes de que mi hijo se muera cuántas veces nosotros le hemos hablado así a Dios que el Señor en su misericordia nos pueda perdonar y Jesús Dios el enviado de aquel mundo que vino a hacerse hombre en medio de nosotros para revelarnos su poder y su promesa vuelve a casa tu hijo vive fueron las palabras del Señor vuelve a casa tu hijo vive y dice la palabra que el hombre que creyó lo que Jesús le dijo ese hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue y eso es lo que nos está faltando a nosotros para alcanzar la gracia y los milagros de Dios creer cuando ya hay nuestra mente pasa ese pensamiento no porque a mí no no porque yo no sé será que me escuchó ya ahí cortamos esa conexión entre el reino celestial y nosotros si lo pudiéramos explicar de alguna manera para entenderlo cuando dentro de nosotros hay duda no se alcanza el milagro y que dice la palabra aquel hombre regresó a su casa pero creyó y cuando llegó a su casa los criados le dijeron su hijo vive y aquel hombre todavía pregunta a que hora comenzó a mejorar a que hora comenzó a mejorar y efectivamente dice a la una de la tarde se le quitó la fiebre y el hombre pensó que coincidió justo con la misma hora en que Jesús le dijo vete tu hijo vive y por haber creído alcanzó el milagro de Dios Gloria a Dios que así hoy podamos nosotros también creer vamos a hacer esta oración con esta misma confianza es el mismo Jesús dos mil años atrás y hoy Él prometió quedarse con nosotros y cuando estamos en oración se acerca a nuestro lado aunque no lo veas no seamos como Tomás vamos a creer familia esa es la gran meta del hombre creer sin ver y juntos elevemos esta oración a nuestro Padre amado Dios Señor bueno gracias por tu palabra gracias Señor porque nos das la esperanza gracias porque nos invitas a creer hoy te alabo con el corazón amado Padre y en el nombre de Jesús te doy gracias hoy te alabo con mis palabras y en el silencio y en el silencio de mi corazón te busco y te escucho te encuentro te siento amado Dios quiero Señor proclamar tu grandeza en medio de los hombres quiero alabarte bendecirte adorarte glorificarte y darte gracias hoy amado Señor me presento ante ti elevo mis manos al cielo y te alabo te glorifico te doy gracias proclamo tu grandeza de ser mi Padre Creador mi Dios y Eterno Rey doblo mis rodillas rendido ante tu majestad porque creo en ti porque creo en ti y te pido aumenta mi fe y mi confianza en ti Señor tú conoces mi corazón hoy te habla mi alma gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo tú Señor que vives y reinas por siempre que estás en todas las cosas tú eres mi fuente de luz eres mi fuente de paz eres mi fuente de fortaleza eres tú la estrella que guía mi vida tú eres ese Padre protector ese buen pastor tú eres aquel que tiene autoridad sobre el diablo y sus demonios y te temen y te obedecen Padre os ruego en el nombre de Jesús y por sus llagas que tu amor invada mi vida mi alma mi mente mi corazón que tu amor inunde las naciones y que todo cuanto respire alabe a Dios yo te suplico yo te suplico mi Dios adoremos por siempre brilla el sol un día más brilla mi esperanza con tu palabra gracias te damos todo Señor gracias te doy yo confío y creo en ti gloria a ti mi amado Señor yo te entrego mi corazón con su angustia con su necesidad con su pena con su dolor yo te entrego Señor este gran deseo este gran proyecto esta gran necesidad tu la conoces aquí te la entrego mi Dios y así como aquel soldado del Rey yo te pido ten piedad y misericordia de mi y alcánzame lo que más necesito alcánzame Señor pasen mis días pon amor en mi corazón y no permitas que nunca me aparte de ti te lo entrego confiadamente Señor en tus manos lo entrego y ruego a la Santísima Virgen María que a tu lado está que te lo recuerde que ore por mí ante tu trono a ti Señor Jesús que viniste a hacer maravillas y que hoy sigues haciendo atiende mi oración que tus oídos estén atentos a la voz de mi plegaria recibe la con amor y concédeme Señor según convenga para nuestro bien y para tu gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias Señor te alabo te bendigo y te doy gracias y a ustedes queridos hermanos confiemos y oremos todos los días sin cansancio a toda hora a tiempo y destiempo como nos invita el Señor yo les invito a que se suscriban al canal sean parte de esta familia que luchamos por conocer y por agradar a Dios porque la meta es el cielo la meta es tener la compañía y el amparo poderoso de Dios mientras duran nuestros días aquí en la tierra compartanla llévenla a otros que también necesitan de Dios y calmar sus miedos y sus angustias y después de esta vida podamos alcanzar la eternidad vida nueva y eterna en la gloria de los cielos que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén